Están quejándose en Nuevo León, Salvador Cienfuegos, el mero mero de la Sedena, alertó que en Nuevo León se quejan de que han crecido los delitos de fuero común como robos a domicilios y que se requiere poner especial atención a los temas de secuestro y extorsión. Ante ello, en compañía del gobernador Rodrigo Medina, ven la posibilidad de desplegar más elementos federales para que apoyen a las tareas de blindaje y evitar que los delincuentes pasen de un estado a otro. El titular de la Secretaría de la Defensa anuncia que también se reforzará la presencia militar en Tamaulipas. Bueno, pero en realidad militarizar estos estados, así como ocurrió con Michoacán, no es una solución inmediata. No, no es una solución a corto plazo, pero tampoco puede ser una permanencia de los militares a largo plazo. Tiene que corresponder a una estrategia de acuerdo al Estado, a la orografía, al nivel de delitos, a la población, a ver quién está dispuesto a delatar o a cooperar. Puede ser para unos de la acción y para otros cooperación, pero finalmente es lo mismo. Dentro del Estado, ¿quién conoce, quién sabe que está metido en esto? Son muchas cosas y no es defecto inmediato, no es magia. Es toda una estrategia. Sobre todo que Nuevo León es el Estado que más invirtió en su policía. ¿Se acuerdan que había unos desplegados de toda la página de los diarios donde te invitaban a formar parte del equipo de seguridad de Nuevo León con sueldos atractivos? Y las ventajas económicas no solo paraban ahí, sino casa y mejoras de carrera, de educación, de todo. Entonces, ¿le invirtió mucho dinero a Nuevo León? Pero, a pesar de toda esa inversión, siempre había una mayor oferta del otro lado. Siempre había una mayor oferta en cuanto a la ganancia que les ofrecían los narcos y la forma en que se dividió. Están pensando los especialistas que este verano puede ser muy sangriento en Nuevo León, porque se espera que la temperatura rompa los índices de calor que en otras épocas. Y hay un efecto ahí asociado entre la temperatura y cómo el delito se desate. Temen que esto sucede en el Estado también. Se ha comprobado que hay más vida nocturna en los meses calurosos. Y hay una actividad personal que exacerba el carácter. Sí, la violencia y el consumo de todo. Eso es lo que está dentro de ese plan y de ese operativo que piensan implementar. En Nuevo León es en donde estuvo una de las policías más purgadas de los estados de la República. Hicieron, tuvieron que implementar otra vez exámenes de confianza, despidieron a muchos policías. Y es porque se veía que había mucha colusión, mucha convivencia entre el crimen organizado y todas las fuerzas policíacas. Tuvieron que cambiar a muchos elementos. Integrantes de un comité ciudadano en Michoacán rindieron protesta ayer en Morelia y solicitan al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que el gobierno federal permanezca en Michoacán hasta que termine la presente administración. Se advierten avances importantes. El Estado, sin embargo, no está preparado para marchar sin el respaldo federal. Que sigan aquí hasta el 2015, cuando se entregará la administración a otro gobierno. Como al bebé que agarras y que sostienes por el triciclo o en la bicicleta y luego ya quieres dejarlo solito y dicen ellos no, no. Que no se vayan, que no nos abandonen, que sigan blindándonos el Estado. Imagínate eso multiplicado por 31 estados. ¿Dónde van a salir los recursos? ¿Dónde va a salir el personal para sustituir lo que debe estar haciendo la policía local? No nos han dicho qué costo tiene en cuanto a viáticos, alojamientos, viajes, traslado pues del ejército que prácticamente ya no está en los cuarteles, está en las calles. Eso está costando una parte muy importante de los presupuestos, pero muy cara. Porque no solo es el ejército, son los agentes federales, son todos los funcionarios que se han desplegado a lo largo de la República. Y todo eso, si tú te imaginas que ellos ganan 10 pesos diarios, al salir de su lugar de origen, son 20 pesos, más los 10, ya son 30. Ahora multiplícalo por soldados y todas las personas que te mencioné, es un dineral. No, además hay que tomar en cuenta la deserción de todos aquellos que no están conformes, que son de Tabasco y que se los llevan a Mexicali. Y que dicen ahí se ven, pues si yo quiero estar con mi familia. Sí, hace tanto, estamos en situación de guerra prácticamente y no hay el dinero suficiente para dejar satisfechos todos estos movimientos. Gracias. 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 Gracias.